Tu amor es un regalo Enseñame a sentir Espantaré lo malo Se puede hacer feliz Tu amor es un regalo Que abarca todo el mundo Tu amor es un regalo para mí Cada día es por ti Porque sé que tu amor me hace bien Cuando siento calor Solo pienso en ti y me refrescaré Si un chiquito necesita de ti Y si abrazas a un adulto mayor Sé que nunca tú me abandonarás Te adorarás porque creo en ti Tu amor es un regalo Enseñame a sentir Espantaré lo malo Se puede ser feliz Tu amor es un regalo Que abarca todo el mundo Tu amor es un regalo para mí Sé que el mundo es cruel Pero yo fusiono al mundo interior Cuando tú estés aquí Nunca nada, nada me faltará Si un chiquito necesita de ti Si un chiquito necesita de ti Y si abrazas a un adulto mayor Sé que nunca tú me abandonarás Porque creo en ti Tu amor es un regalo Enseñame a sentir Espantaré lo malo Si un chiquito se puede ser feliz Se puede ser feliz Tu amor es un regalo Que abarca todo el mundo Tu amor es un regalo para mí Si un chiquito necesita de ti Y si abrazas a un adulto mayor Sé que nunca tú me abandonarás Porque creo en ti Tu amor es un regalo